¿Quién es el multimillonario del que se ha enamorado la infanta Sofía en Gales? La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz, está atravesando una etapa de transformación personal marcada por su reciente independencia tras iniciar sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College en Gales. Sin embargo, lo que ha captado la atención de muchos en los últimos meses no ha sido solo su vida académica, sino su incipiente relación sentimental con un joven perteneciente a una de las familias más adineradas de Madrid. ¿Quién es el multimillonario del que se ha enamorado la infanta Sofía en Gales? La relación de Sofía con este joven, cuyo nombre se mantiene en privado por razones de seguridad y discreción, comenzó hace aproximadamente siete meses, poco antes de las vacaciones navideñas, mientras ambos estudiaban en Gales. Su conexión afectiva se ha fortalecido desde entonces, y durante las últimas vacaciones la pareja tuvo la oportunidad de reunirse en Madrid, donde disfrutaron de momentos como cualquier pareja joven, compartiendo cenas y salidas. A pesar del riguroso control que los reyes Felipe y Leticia mantienen sobre la vida de Sofía, y de su estricta supervisión en el internado Gales, la infanta ha encontrado tiempo para disfrutar de su juventud y explorar su relación con este joven. Si bien el nombre del joven no ha sido revelado, se sabe que proviene de una familia adinerada y bien conectada en los círculos de la alta sociedad madrileña. La influencia y poder de esta familia le ha permitido mantener un bajo perfil en cuanto a su vida privada, lo cual ha contribuido a preservar el anonimato de su relación con la infanta Sofía. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.